Con la aprobación de un nuevo presupuesto, que bueno, lo vamos a estar trabajando en comisiones, se va a votar, digamos, antes de fin de año, así que estamos realizando este análisis, y con el tema también del decreto que nombra al nuevo juez de falta, el nuevo juez de falta, ¿no? Así que también estamos trabajando en este tema. Bien, con respecto al presupuesto municipal, ¿cuál es el primer análisis en cuanto a las partidas, los ítems más importantes, más representativos? ¿Pensás que es un presupuesto que resulta equilibrado? Mira, recién estamos, como te decía, estudiándolo, porque bueno, es la primera semana que estamos en funciones, ya leemos, lo hemos estado estudiando, tenemos varias inquietudes que tienen que ver más que nada con la cuestión social y algunos otros aspectos, que es durante el día de hoy y el día, bueno, y la semana próxima, vamos a tener la oportunidad de tener, digamos, todas las respuestas en comisión, así que recién allí vamos a estar en condiciones de darte, digamos, cuál va a estar nuestra postura, etcétera. Porque lo correcto, nos parece, es primero, digamos, poder solventar todas las dudas y, bueno, y hacer un análisis equilibrado y también comparativo con lo que ejecutaba anteriormente, entre otras cuestiones, ¿no? Claro, el Consejo viene ya de un análisis de lo que ha sido la gestión anterior y ustedes lo reciben ya en esta etapa definitoria. En esa etapa y, bueno, también, digamos, hemos participado, si bien todavía no estábamos en funciones, en las audiencias públicas que hubo, donde, bueno, hubo algunas instituciones que se acercaron con inquietudes. Entonces, bueno, estamos básicamente en este periodo, digamos, de observación. No hay cuestiones técnicas, digamos, sino que, bueno, hay varias dudas que tenemos con algunos aspectos, porque entre esta semana y las semanas que vienen estaremos en condiciones más de hacer un análisis tercero de cuál es, digamos, nuestra postura al respecto. Y en cuanto a la designación del nuevo juez o jueza de faltas, ¿cuál es la consideración que ustedes hacen al respecto? Mira, nosotros consideramos lo mismo que se venía sosteniendo, bueno, a través de los concejales anteriores, que en esta instancia, digamos, que implica la democracia, era una oportunidad histórica, si se quiere, de tomar, por más que el intendente tenga, digamos, la potestad de definir, digamos, quién va a ser el juez, en una instancia que podría haber, digamos, bueno, como desafío, la cuestión de democratizar ese aspecto, convocar a un concurso público de antecedentes, digamos, como se hace en otras localidades de la provincia y de a nivel nacional, ¿no? Donde en otras provincias se estipula, además del concurso público de antecedentes, la cuestión de periodos limitados, pero bueno, nuestra carta orgánica, pues tiene otra cuestión y le da la potestad al intendente. Sin embargo, nosotros creemos que se podría haber hecho otro tipo de selección más democratizadora. Así que en las comisiones de la semana próxima vamos a tener, bueno, y a dar nuestra postura, seguir conversando, ya lo adelantamos cuál es nuestro opinión al respecto en la sesión del día de ayer. Así que, bueno, vamos a estar en la espera de si se toman o no a consideración estas inquietudes y pensamos que, bueno, es muy probable que se vote esta cuestión el miércoles próximo. Ah, a prima falla, ¿ustedes consideran que se ha perdido una oportunidad? Entonces, de acuerdo a la metodología, más allá de que el intendente está actuando a derecho. Por supuesto, digamos, por la cuestión esta también de que, bueno, es una cuestión que estipula la carta orgánica, pero que no nos olvidemos que el juez de espalda que teníamos era el primero en haber sido designado y era otro contexto, era el contexto de la transición democrática. Por lo tanto, después de 30 años me parece que, bueno, deberíamos haber dado, digamos, otro tipo de respuesta a la sociedad que cada vez reclama más, digamos, la democratización de las instituciones, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Virginia, para aquellos que no te conocen, una mirada hacia adentro. ¿Cuál sería tu impronta o tu perfil de participación en el Consejo? O sea, ¿cómo lo ves vos o cómo te ves vos? Bueno, como yo les digo siempre, digamos, la política es parte de mi vida. Yo soy doctora en ciencia política. Hace muchos años que me dedico al análisis y a la docencia de investigación en estos temas. He sido asesora legislativa, o sea, no es un ámbito que me sea ajeno. El que voy a desembocar, pero creo que lo que tenemos es el desafío de lo que estuvimos diciendo como frente durante la campaña, digamos, a través de nuestro referente Eduardo Forensi. Esa es la cuestión de acercar el municipio de los vecinos, tener un municipio de puertas abiertas. Y en ese sentido, nuestro rol dentro del Consejo del Liberante va a ser transmitir a través de proyectos todo lo que hemos propuesto en la campaña electoral. Y una de esas cuestiones tiene que ver con la gestión participativa que tanto mencionábamos en este momento. Claro, y uno de tus aspectos importantes sería el hecho de darle visibilidad al tema de humanizar la política. Totalmente. El tema de derechos humanos, la cuestión de género, que también, digamos, la hemos visto representada en nuestra campaña electoral. Y sobre todo porque tenemos una mirada más inclusiva de lo que tendría que ser Marco Juárez, que es lo que también nos comunicaban los vecinos cuando recorriamos los barrios en la campaña con Eduardo y con todo el resto de los miembros del equipo. Y bueno, escuchar, estar a la altura de las demandas de la sociedad de Marco Juárez y poder transmitir también proyectos que tiendan, digamos, a favorecer a los sectores más postergados. Es el impuesto. Y hablando de proyectos, más allá de estos proyectos del oficialismo o del departamento ejecutivo, ¿ya hay alguno en particular que estén trabajando en el ámbito de Marco Juárez Somos Todos? Y mira, nuestra idea es trabajar, traducir, digamos, a proyectos de ordenanza o diferentes tipos de proyectos, todo lo que hemos propuesto en la campaña electoral. Así que esas serían, digamos, de las primeras cuestiones que van a estar en agenda nuestra y que vamos a estar, bueno, motorizando en los próximos meses.